youtuberos en esta fotografía aparece un monstruo y desde esta foto hemos recortado a este personaje y lo hemos agregado sobre la fotografía en donde está el monstruo ahora vamos a aprender cómo se hace para recortar y sacar a una persona desde una foto y es muy fácil de hacer con photoshop para poner estas imágenes dentro de photoshop pulsamos la pestaña abrir buscamos y destacamos las imágenes damos un clic en abrir y aparecen dentro del programa lo ideal para recortar una imagen es agrandarla pulsamos sobre ventana presionamos sobre navegador y desde esta barra agrandamos la imagen hacemos clic sobre la herramienta lazo poligonal la ponemos en este lugar y ahora sólo tenemos que ir avanzando por el contorno de la figura para este ejemplo hemos agrandado la herramienta lazo poligonal al ir avanzando damos un solo clic y detrás va apareciendo una línea que va dividiendo la imagen en dos recuerde al ir avanzando por el contorno de la imagen vamos dando un solo clic ya que si hacemos dos clic la imagen se cerrará antes de terminar y entonces tendríamos que comenzar desde el principio como usted puede ver es muy fácil de usar la herramienta lazo poligonal ahora ya estamos llegando donde comenzamos con la herramienta lazo poligonal damos dos clic y ya tenemos la imagen destacada entre estos puntos de asuración para sacar la imagen destacada pulsamos edición cortar y desaparece lo que habíamos destacado de la imagen original ahora pulsamos sobre la imagen principal pulsamos edición pegar aparece la imagen que hemos recortado y que no tiene fondo ni nada detrás y con la herramienta mover la imagen la ponemos en este lugar para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para saber por qué no aparece la herramienta transformación libre en photoshop 2020 y este link para aprender cómo poner una marca de agua sobre tus fotos con photoshop y este link para aprender para qué sirve el formato psd en photoshop y este link para qué sirve la herramienta lazo mágico de photoshop